La Universidad Mariana expresa su rechazo e indignación frente al lamentable hecho ocurrido en las últimas horas, donde se confirma que dos de nuestras estudiantes del programa de psicología, María Paula y Luna, fueron víctimas de un atroz crimen, el cual se encuentra en proceso de investigación. Manifestamos de manera vehemente nuestro rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres, rechazamos el feminicidio y clamamos un acto de justicia frente al esclarecimiento de los hechos de esa situación presentada. Si bien nuestros estudiantes no se encontraban desarrollando actividades académicas de la universidad, la Universidad Mariana manifiesta la absoluta disposición para poder aportar al proceso de investigación que desarrollan las autoridades competentes. Como familia Mariana nos unimos en solidaridad en estos momentos de tristeza y dolor, sabiendo que la esperanza en un Cristo vivo y resucitado está presente para ustedes. La oración como familia sea su fortaleza. Estaremos adelantando actos simbólicos, los cuales estaremos compartiendo la información a través de los canales institucionales de nuestra universidad. María Paula, Luna Marcela, su recuerdo permanecerá vivo en los corazones de quienes compartieron con ustedes.